Los incendios en Hancheu Volvemos a Hancheu, tenemos nuevos informes de nuestros corresponsales en Hancheu en el siglo XII o XIII Hemos dicho en varias oportunidades que la mayoría de las viviendas de la ciudad de Hancheu, en la China la ciudad más populosa del mundo en aquellos años estaban hechas de madera y de bambú y además que las calles eran muy estrechas y que las casas estaban pegadas unas a otras y que por ese motivo se producían incendios terribles, muy difíciles de detener La frecuencia de los incendios en Hancheu era notable y eso es lo que ha llevado viajeros e historiadores a reseñar ese fenómeno cada vez que se escribe acerca de Hancheu Los distintos cronistas que visitaron la ciudad y que tuvieron la posibilidad de hacerlo incluso varias veces decían que cada vez que volvían a Hancheu se encontraban con otro lugar completamente extraño Las mudanzas, las nuevas construcciones y las medidas que se iban superponiendo para luchar contra el fuego y el fuego mismo hacían que la ciudad cambiara de aspecto todos los años Eso es enojoso ¿Por qué Alejandro? Porque llegar a una ciudad y no reconocerla y tener que preguntar incluso por los lugares más familiares y peor, descubrir que aquellos lugares ya no existen es enojoso Eso sucede incluso sin necesidad de incendios en lugares tan mudables como el Gran Buenos Aires donde rápidamente se modifican las construcciones justamente porque las construcciones no son demasiado memorables en ningún sentido entonces la gente no tiene ningún empacho en demolerlas, reemplazarlas por otras donde había un jardín hay un corralón y donde había un corralón hay una estación de ómnibus y donde estaba la estación de ómnibus una cancha de tenis y donde estaba la cancha de tenis un edificio y así uno no puede reconocer nada Por eso volver a caseros, por ejemplo o a santos lugares ¿Por qué santos lugares tiene los usos? Digo, a esa clase de lugares después de muchos años de ausencia para conseguir alguna clase de emoción es perfectamente inútil porque no hay nada de lo que uno añoraba ha sido todo reemplazado por otras cosas perfectamente extrañas Uno añora, vuelve a caseros, pongo por ejemplo dice, ah, el empedrado de la avenida San Martín ya no hay tal empedrado de la avenida San Martín ah, la barrera de... no, no hay barrera ah, los árboles vecinos a la estación no hay árboles ah, el barpampa, no hay barpampa y no es que yo me lamente porque estas cosas no existen porque realmente no eran cosas del otro mundo pero la suma de cosas que no están producen el siguiente fenómeno uno no regresa a Caseros regresa a otro lugar además la gente se muda por razones económicas uno puede pagar un alquiler en Caseros paga una en José Cepal o como progresa se muda a otra parte entonces tampoco la gente es la misma los colectivos cambian de número las calles cambian de número y de nombre porque sí, en homenaje, vale saber qué y aquí es un lugar distinto a los viajeros de Caseros le pasaba lo mismo pero por los incendios las calles no cambiaban de nombre pero se incendiaban y cuando una casa se incendia no conserva el mismo aspecto en ninguna ciudad china el peligro era tan grande porque en general y particularmente las capitales del norte había avenidas anchas que atravesaban la calle y delimitaban los barrios y los incendios cuando un incendio llega a una avenida ancha se detiene sin embargo en Caifón que era la capital de los Song del norte los incendios eran todavía más graves que en Hancheu les digo había solamente una gran calle la gran vía imperial que conducía de la puerta sur del palacio a una de las puertas de las murallas exteriores pero cada vez que había un incendio se quemaba la mitad de la ciudad no toda la mitad y ahí en Caifón apareció la primera organización destinada a la lucha contra el fuego y esa organización fue copiada tiempos después en Hancheu en el año 1132 por ejemplo el fuego asoló la ciudad cuatro veces al año siguiente cinco veces cuentan los cronistas que el fuego avanzaba a tres kilómetros cuadrados por hora no es que avanzaba destruía tres kilómetros cuadrados por hora era muy destructor los afectados estaban autorizados para acampar en monasterios budistas de los alrededores que por alguna razón no se quemaban probablemente porque estaban hechos de piedra cuando el fuego se apagaba para solucionar los problemas de vivienda la venta de bambú de esteras y de tablas de madera quedaba exenta de impuestos por lo que rápidamente se levantaban nuevas casas con las mismas características que naturalmente se volvían a incendiar al poco tiempo en 1137 un incendio destruyó 30.000 viviendas y entonces resolvieron enjancha de imitar como yo he dicho la organización de CAIFO entonces pusieron en los barrios más poblados torres de observación había 10 torres si aparecía humo en algún lado los soldados de guardia que estaban en las torres anunciaban el comienzo del incendio alzando banderas prendiendo faroles o mejor todavía gritando fuego el número de faroles y banderas permitía conocer el lugar del incendio también si usted decía fuego en Villa del Parque también podía conocer el lugar del incendio por ejemplo si se declaraba fuego al sur de la puerta celeste los guardias alzaban tres banderas si había alcanzado la zona norte dos banderas y finalmente una sola si un humo sospechoso aparecía fuera de las murallas que ganan de jorobar la ciudad se dividió en sectores para luchar contra los incendios eran 22 sectores y había 2.800 hombres dedicados a combatir el fuego 2.800 bomberos estaban equipo de los bomberos baldes de agua extraordinario sogas banderas hachas hachas está bien banderas será para justamente para decir cosas señales señales darle que bueno sierras faroles ropas no inflamables tenían ya los chinos andaban por las calles con unos baldecitos colgando en la espalda y se los reconocía por eso cuando usted veía una persona con un balde colgando en la espalda enseguida sabía que era bombero en cuanto a los trajes no inflamables calculo yo que serían de amianto el amianto se conocía si en la edad media en Europa yo no sé en la China que idea tendrían pero en Europa se creía que esto era algo así como piel de salamandra la salamandra era un un animal del fuego ya se sabe que como había animales del aire animales de tierra y animales del agua siendo el cuarto elemento del fuego parecía un verdadero desatino que no hubiese animales del fuego entonces se inventó o se creyó se procedió a creer que había animales del fuego y que estos animales del fuego eran las salamandras que todos pueden ver en las las estufas por ahí vemos como una salamandra y se creía además que con la piel de esas salamandras podían hacerse trajes resistentes al fuego y algunos de los materiales que se utilizaban en la confección de trajes resistentes al fuego se decía que eran de piel de salamandra y por ahí serían de amianto yo que sé no sé pero había bueno para reconocer un bombero en Hancheu entonces había que ver si tenía colgando un balde las cuadrillas no estaban solas cuando se declaraba un incendio había tropas las tropas del ejército de Hancheu también se movilizaban entre los 2.800 bomberos que había y las tropas que se yo formaban un gran número de personas casi no había nadie que no estuviera luchando contra el incendio escribió Marco Polo una parte de las guardias patrullaba las calles para verificar si se hacían fogatas o si se prendían luces en horas no permitidas claro porque no era casual que se produjera el incendio había un uso del fuego mucho mayor que el de hoy en día una cocina era un peligro constante pero además las lámparas todas se basaban en el fuego naturalmente realmente bueno y ahí andaban unos guardias y al que lo cachaban prendiendo una lamparita una hora no autorizada lo metían en cana estas horas eran las de la madrugada la madrugada no podías prender ningún fuego el que era sorprendido haciéndolo era obligado incluso a mudarse y entonces que sucedía que no había luz a la noche esto de las noches iluminadas es una cosa de los últimos siglos en el mundo cuando escuchamos cuando escuchamos quise decir esos cuentos relacionados con la sustitución en el lecho ahí tiene usted por ejemplo a la alía y a Raquel que una sustituyó a la otra en el lecho alía y a Raquel todos nos preguntamos pero como puede ser que el marido no se haya dado cuenta de quien era una y quien era la otra que te cambian a tu mujer y no te das cuenta la primera explicación es que las noches eran oscuras y no se prendía ningún farol o sea que era una oscuridad que nosotros casi no concebimos en estos tiempos pero además había a que negarlo y esta es quizá la parte principal de la explicación una actitud de la mujer con respecto al hombre de absoluto silencio de absoluta sumisión y de absoluta falta de participación en los entusiasmos venerios de modo tal que era imposible reconocerla ella no te decía nada uno puede reconocer a la mujer incluso por el apodo que le da a uno que hace ese estúpido no da siquiera una pista pero pues bien esas cosas pasaban recuerdo también el episodio aquel en donde el mismo Dios Pan se mete en la cueva donde dormían Heracles y su amante Ónfale empieza a tantear en la oscuridad y no reconoce cuál es Heracles y cuál es Ónfale especialmente porque Heracles se había puesto a modo de chiste los vestidos de Ónfale entonces pues tanteando en la oscuridad lo reconoció por sus pichas casi como un espalaje y entonces se equivocó empezó a acariciar a Aclesi bueno casi se come un garrón pero pero eso nos cuesta creerlo bueno en aquel momento en Hancheu no podías prender una luz de noche entonces venían tus amigos a escolasear y no podíamos jugar a las cartas primero porque no había cartas en Hancheu pero tampoco a los dados que sí había porque no sabíamos qué salía teníamos que esperar tirábamos los dados era aburridísimo tirábamos los dados hacían las apuestas primero no voy a buena voy a mala aquí y tirábamos los dados y teníamos que esperar hasta el alba a ver qué había salido todas estas medidas debieron resultar penosas para los habitantes de la ciudad una ciudad con mucha vida nocturna pero estropeada por estas circunstancias algunos establecimientos se mantenían abiertos tenían permiso y había unos faroles multicolores quise decir y lo dije que iluminaban la entrada pero eran comercios que estaban especialmente autorizados en tu casa no podías incluso el alumbrado público era pagado los que transitaban por la noche se hacían acompañar por los tipos de la cuadrilla de prevención que tenían faroles aprobados por el emperador y te acompañaban eso es extraordinario a mí me gustaría hacerme acompañada de noche qué maravilla es la institución del acompañante nocturno no ya en Janchevo en cualquier lado supone en esta ciudad que va a ingresar en una zona difícil y golpea las manos como se hacía en Madrid no hace tanto y viene el acompañante nocturno y dice por favor acompáñeme y viene el tipo y la acompaña claro habría que prevenirse contra los falsos acompañantes nocturnos que son en realidad aquellos de los cuales los acompañantes nocturnos vienen a a proteger como sucedía con los tugs había en la India en época de los tugs personas que te acompañaban acompañaban a los viajeros para protegerlos de los tugs la mayoría de las veces eran los tugs entonces habría que instituir una nueva serie de acompañantes para protegernos de los falsos acompañantes una segunda serie de acompañantes y así podría suceder que estos falsos acompañantes también que estos segundos acompañantes también fueran falsos y así hasta involucrar a la sociedad entera en una cadena de delincuencia interminable que es lo que de todos modos está sucediendo muy bien los habitantes de Hancheu vivían con miedo y pánico un curioso decreto imperial prohibió a la gente que se aterrorizara prohibió el terror eso es también interesante como sugerencia a nuestro gobernante ya que es imposible evitar el terror podíamos prohibirlo y eso fue lo que hicieron los emperadores prohibieron a la gente que se aterrorizara al enterarse de historias de incendios o que entrara en pánico al saber del inicio de uno cada vez que alguien se enteraba del inicio de un incendio entraba en pánico gritaba y era imposible la vida en Hancheu incluso molestaban mucho más los asustados que el incendio mismo como he oído decir muchas veces que cada vez que hay un incendio el mayor daño lo hace el miedo que tiene la gente sí, claro es cierto sí, es cierto pero qué quiere que haga no se asuste en vez de prevenir incendio podíamos prevenir el miedo y en vez de bomberos podíamos poner dotaciones de psicoanalistas que concurrieran allí donde se incendiara algo a pedir calma calma, calma mientras el fuego devora el mundo entero y nadie lo nadie lo apaga así que hay que ver qué preferimos si combatir la causa exterior de nuestros miedos o combatir solamente nuestros miedos dejando que el mundo se incendie son dos actitudes ante el mundo usted ya sé cuál no he visto en su casa ni Hacha ni Valde ni Manguera no, no, no pura tipa bueno la administración debía también impedir los robos puesto que los ladrones encontraban una ocasión favorable durante el lío que seguía los incendios le llamaban seguidores del fuego cada vez que había un incendio venían los ladrones a afanar se los penaba se los penaba con la muerte pero solo en caso de atraparlos naturalmente es decir aumentar las penas a los ladrones no tiene mucho sentido si nunca se los atrapa quizá lo que más asuste a los ladrones no sea la gravedad de las penas sino su carácter ineludible eso también tendría que pensarse un poco pero hay tan poco tiempo para pensar en este sentido en este sentido bueno había muchas supersticiones digamos para terminar relacionadas con el temor al fuego se creía por ejemplo que cuando una ballena encallaba en los bancos de arena del río Chequian esto provocaba incendios no de un modo de causa-efecto sino de un modo mágico las ballenas las ballenas que encallan en la desembocadora del Chequian presagian presagian o atraen o indican que se va a producir un incendio el vuelo de pájaros contra el viento también el mal humor del emperador también presagiaba fuego de modo que se procuraba mantenerlo contento al emperador esta era una superstición instituida mano militar y por el propio emperador para que no lo pusieran de mal humor es que motó el rapto de alguna muchacha hermosa por parte de un enamorado no correspondido según se decía también provocaba incendios este era un invento de los padres como son los padres cuando uno se apresta a raptar de algún modo hay que decirlo a una muchacha hermosa bien saben ustedes que la invención del sismógrafo lo hemos contado muchas veces aquí obedeció a una de estas supersticiones que establecían una relación de causas y efectos no prevista por por los sucesos tradicionales por ejemplo si uno observa muchas veces que soltando un objeto este se dirige hacia el centro de la tierra hacia abajo diría Aristóteles uno puede extraer alguna consecuencia no sé cuál pero alguna en cambio no está claro que relación hay entre un terremoto y un mal gobierno sin embargo los chinos creían que los terremotos indicaban que el gobierno era malo inventaron el sismógrafo en el año 113 después de Cristo no era un sismógrafo muy bueno que digamos en realidad era una pelotita que estaba sostenida de un modo muy precario y que ante el menor movimiento de la tierra se caía bueno si eso es un sismógrafo yo soy el cardenal Richelieu pero parece que sí porque los chinos era un poco mejor que esto pero era así funcionaba porque algo se movía el piso se movía chao se caía algo en realidad no 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 medía o sí medía pero de un modo muy precario el carácter de los terremotos iba a decir que que no los presagiaba que no los anticipaba pero la verdad es que todavía hoy no lo anticipan los sismógrafos de hoy lo que hacen es medir la intensidad de los terremotos y aquel hacía eso también pero tiene sentido porque aquel sismógrafo aquel aparatito daba fe científica de un hecho que era también una opinión acerca del gobierno así que era muy grave establecer cuando era un terremoto y cuando no era el vecino de arriba que se estaba moviendo demasiado entonces era necesario tener un aparatito que fuese menos subjetivo que los funcionarios siempre proclives a la intriga y a la opinión tendenciosa etcétera y por eso por esa creencia inventaron el sismógrafo para ver cuando un gobierno era malo el método científico moderno no ha venido a avalar esa relación entre los malos gobiernos y los terremotos seguramente se habrán hecho experimentos calculo yo por ejemplo se habrá comprobado la existencia de un mal gobierno y luego se habrá esperado un terremoto y a lo mejor el experimento no resultó porque el terremoto no se presentó y en cambio por ahí se presentó en lugares donde había buenos gobiernos y finalmente alguien descubrió el punto central de imposibilidad de este experimento es que si bien existe al menos un relativo acuerdo sobre lo que es un terremoto el acuerdo es mucho menos claro cuando se trata de establecer cuando un gobierno es malo de todos modos hay gobiernos tan malos que que se hacen ostensibles como un terremoto y hasta que tienen efectos como de terremoto debido a la devastación que producen pero bueno en cualquier caso parece que a nadie le interesa enterarse cuando un gobierno es bueno o es malo o al menos no resulta muy grato esperar un terremoto para dictaminar ¿a quién dedicar esta charla? bueno a aquellos gobiernos que no producían movimientos de tierra el movimiento de tierra es desagradable particularmente para los golfistas que ven que se les mueve el hoyo a los bomberos de Jancheu que eran todos toda la población era bombera a los acompañantes Alejandro a los acompañantes aquellos acompañantes que te iluminaban el camino me hacen acordar a los a los acompañantes del teatro no el teatro no el el muchas veces la iluminación era un poco deficiente entonces casi todos los protagonistas marchaban con un ayudante que los seguía por todo el escenario con un farol con una caña y un farol que los iluminaba entonces la gente podía ver incluso los gestos de más que los gestos los ademanes de 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 los actores con mayor claridad hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre incendios en la china y créanme créanme si les digo que la canción argentina tanto la canción criolla como el tango no se ha ha ignorado este tema casi no ha hablado no hay una sola ranchera sobre incendios en la china que no es un mal título para una ranchera incendios en la china bueno en cambio alguien que vivió en la argentina que vivió y creo que murió en Córdoba don Manuel de Falla un gran compositor ha escrito la danza ritual del fuego que probablemente haya sido inspirada en estos continuos incendios de la china aunque al respecto cayó don Manuel de Falla cayó en el sentido de callar escucharemos entonces la danza ritual del fuego en una versión guitarrística es el trío gótico un trío de guitarras que ha arreglado la danza del fuego de don Manuel de Falla para tres guitarras así que escucharemos todo esto mientras meditamos acerca de los terremotos acerca de los falsos acompañantes acerca de las ventajas y desventajas de la contigüidad y del teatro no adelante entonces nuestros amigos del trío gótico chiquitas de la contigüout